Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola, ¿cómo están queridos estudiantes de sexto de secundaria? Espero que muy bien. Soy la maestra Adela Cruz del Área de Ciencias Sociales. En la clase de hoy trataremos el tema La Guerra del Agua y del Gas en nuestro país. ¡Comencemos! Contándoles como una anécdota en uno de esos días de conflicto por el tema del agua, uno de los periodistas preguntó al presidente Hugo Banzer Suárez ¿Qué opinaba acerca de las protestas que había en las calles? Y el presidente respondió Estoy acostumbrado a esa música de fondo, refiriéndose al ruido de las protestas que venía de afuera. Por esa actitud se puede notar que no daba mucha importancia a las protestas del pueblo. Como ya habíamos mencionado, estos elementos esenciales fueron motivo de dos grandes eventos históricos que se plasmó en movilizaciones, enfrentamientos, llanto, dolor y muerte que marcaron la historia de nuestro país. La Guerra del Agua en la ciudad de Cochabamba Recordemos que el neoliberalismo fue implementado en 1985 y empieza a armarse de manera despiadada y va dominando a todos los movimientos de resistencia. Sin embargo, desde las elecciones de 1997, en la que gana el binomio de ADN con Hugo Bancel Suárez y Jorge Quiroga se ve claramente su descomposición y cuando en la ciudad de Cochabamba se toca el tema de la escasez de agua potable en 1999 quisieron darle una solución pues tenían la intención de firmar con la empresa Aguas del Tunari un contrato de privatización de servicios lo cual duplicaba, triplicaba las tarifas de agua hasta el punto en que recoger el agua de la lluvia era un acto ilegal y así se desató la llamada Guerra del Agua. En el mes de abril de 2000 fue prácticamente tomada por la población y no solo de la ciudad, sino que llegaron la Federación de Regantes, Federación de Campesinos de Cochabamba y las seis federaciones de Cocaleros. El bloqueo de carreteras paralizó al departamento. Hubo protestas, enfrentamientos con la policía y el ejército con un saldo de un muerto y 30 heridos entonces el gobierno anunció la cancelación del contrato con Aguas del Tunari y declararon la victoria bajo el lema El Agua es Nuestra. Las protestas del pueblo cochabambino obligaron a Aguas del Tunari a abandonar el país. La Guerra del Agua en Cochabamba significó el inicio del triunfo del pueblo ante el neoliberalismo. Movimientos sociales, indígenas, sindicales frente a las políticas del neoliberalismo En abril de 2000 habría surgido inicialmente por la represión del movimiento cocalero ya que uno de los pilares del gobierno banserista fue erradicar los cultivos de coca ilegal Estas políticas causarían decenas de víctimas fatales En las elecciones de 2002 se produjo un cambio en el escenario político cuando el movimiento del socialismo más de Evo Morales ocupó el segundo lugar desplazando a los partidos tradicionales Frente a esta situación el candidato ganador Gonzalo Sánchez de Lozada estableció una mega coalición de partidos para mantener una mayoría parlamentaria la que generó aún más tensiones sociales sumado a esto estaba la crisis de la tierra la crisis de la privatización de los recursos naturales y la demanda de una nueva asamblea constituyente Mostraron poca tensión de parte de los gobiernos neoliberales Ante estas demandas en febrero de 2003 comenzó una serie de conflictos y dificultades en el ámbito económico Es entonces que aquel gobierno quiso aumentar los impuestos de los trabajadores asalariados y decretó el famoso impuestazo a los suelos El mismo día estudiantes protagonizaron una protesta en puertas del palacio de gobierno y en el intento de reprimir y resguardar se provocó un violento enfrentamiento entre policías y militares Los días 12 y 13 de febrero varios sectores manifestaron su apoyo a los policías en contra del famoso impuestazo de Sánchez de Lozada El enfrentamiento dejó un saldo de un centenar de heridos y más de 30 víctimas mortales además de la anulación del mencionado impuestazo En septiembre y octubre del mismo año se produjo la guerra del gas porque existía la intención de comercializar el gas boliviano hacia los Estados Unidos a través de un puerto chileno Entonces iniciaron los bloqueos de caminos que el gobierno trató de controlar de forma violenta Esto provocó el levantamiento de la población del alto y surgieron protestas en rechazo a estas medidas demandando nacionalizar los hidrocarburos y convocar a la Asamblea Constituyente Ante la muerte de casi 60 personas por la acción de las fuerzas del Estado la población exigió la renuncia de Sánchez de Lozada que se cumplió el 17 de octubre de 2003 con su huida a Estados Unidos dejando una treintena de fallecidos y otras decenas de heridos producto del uso del armamento militar contra las protestas Es responsabilidad de todos cuidar los recursos naturales más ahora que conocemos el costo que significó a la población boliviana vidas que se entregaron para que cada uno de nosotros goce el derecho y beneficio de estos recursos naturales para vivir bien Si tienes alguna duda o curiosidad no olvides reforzar tus conocimientos con la lectura del texto del Ministerio de Educación Gracias por tu atención Hasta la próxima Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Cierre el grifo para cuidar el agua Educación para proteger la vida Cuidemos el medio ambiente Hora de la educación Cierre el grifo para cuidar el agua Cierre el grifo para cuidar el agua Cierre el agua